Este es el estilo y el sabor Y nuevamente Churrosas y Javi Torres en Indianápolis ¡Con sentimiento! Arturas con los nuestros quedan ya muy pocos El cielo que no estrella sin oír deseos Les sugero una rosa y es cosa de tontos A ti ya no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Tan parece huevos Solo es cuestión de un verso Un amor con el nuestro Y nueve moritas ¡Sigue los éxitos con el famoso Fercho y su pequeña Fernanda! ¡Póngale sabor! Esta es otra más del que representa San Miguelito Papaxa Publicidades Néstor y las estrellas del éxito Oye nada más que función Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros ya nadie pinta corazones Nadie se promete más allá del tiempo Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amores como el nuestro Amores como el nuestro Solo es cuestión de un verso Un amor con el nuestro No debe morir jamás Escucha el sentimiento Yomalia Aglar La Puguita Y Savior Y yani ¡Gracias!